¿Cambiamos? Vamos a saludar ahora a nuestra compañera Vanina Cacassi. Hola Vanina, ¿cómo te va? Hola Mariano, ¿cómo estás? Qué buena noticia entonces. Sí, sí, está bien, está bien. La salud de la mona, ¿eh? Claro que sí, nos preocupamos en el día de ayer, ¿eh? Cuando empezamos a conocer la noticia. Sí, sí, un personaje tan querido, tan querido como la mona. Sí, claro. Bueno. Vanina, ¿de qué nos vas a hablar? Mirá, te traigo a cuenta una nota que fue publicada en La Nación. Entrevistan a una serie de especialistas, de investigadores, por un tema que preocupa y que habla de el robo de la infancia, el robo de la niñez. Son los niños de Lamba que empiezan a consumir a los 10 años, o sea, los hacen adictos para transformarlos en dealers, ¿sí? Esto significa la muerte de toda una generación, el robo de la niñez. Vos imagínate lo que es que una criatura empiece a consumir a los 10 años con el cerebro que está en plena formación. Y la imposibilidad de salir, ¿no?, de esas circunstancias. No, no, no salen más. No solamente de la adicción, sino también de la red, ¿no? Claro, y ya directamente están condenados a morir a muy temprana edad o terminar en la cárcel, ¿no? También a muy temprana edad. Mirá, vamos a ir con las tramas que sintetizan este tema, que es difícil de tocar por lo doloroso. El aumento de niñas y niños y adolescentes que empiezan a consumir a edades cada vez más tempranas y son captados por redes narcos, en villas y en asentamientos. Esto lo confirman por lo menos 20 referentes territoriales, médicos, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras, especialistas en adicciones y funcionarios entrevistados para esta nota publicada hace unos cuatro días en el diario La Nación. Desde la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, esto es Cedronar, reconocen que la pulseada contra el narcotráfico les exige una respuesta que apunte específicamente a las niñas y los niños. Recién se están construyendo porque empieza a ser un problema que te excede, admite Gabriela Torres, que es su titular. O sea, los excede y son funcionarios, ¿no? Antes la iniciación en el consumo de alcohol, marihuana y cocaína y otros como el Paco, solía darse en la adolescencia, a los 15 o los 16 años. Hoy varios especialistas coinciden en que es a partir de los 10 o los 12 años e incluso en barrios como Villa 31 de Retiro, hay chicos de 7, 8 y 9 años. ¿Qué consumen, Mariano? Sí. O sea, a esa edad, ¿no? Es increíble. Tan temprana. Uno no, a ver, cuesta imaginarse esa foto, ¿no? Sí, sí, y la mayoría porta armas. Eso lo agrego, ¿no? De lo que uno ve. Los reclutan para hacer tareas en el subsuelo de la pirámide del narcomenudeo, como quiosquitos ambulantes que circulan por los pasillos, cuidadores armados o vendedores en búnkers responsables de vigilar esquinas para alertar con un silbido por la presencia policial. O sea, son chicos que en vez de estar jugando a los 6, 7 años o ir al colegio, están vendiendo droga. Y Tatí Cánido, directora general de Gestión de Políticas y Programas del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA, dice, no hay información estadística del impacto de los consumos problemáticos en los chicos. Es una deuda. Pero lo que vemos, además de la baja en la edad, es un cambio en la modalidad y el tipo de consumo. En nuestro país, la problemática lleva al menos una década y media en alza. Los referentes advierten que tomó impulso al calor de la pandemia. Cuando el Estado se replegó, el mundo narco no dejó pasar la oportunidad. Lo que se abandona se conquista. Ahí está. El Estado se repliega, ausencia del Estado. El Estado no está, se abandona y lo ocupan los delincuentes, los narcos. Y se apoderan de las infancias de nuestros niños. Me quedo con ese título, el robo de infancias. Tremendo. Vanina, muchísimas gracias. Chao, Mariano. Hasta luego.